Enviaron a juicio a fondo una profesora por un caso de maltrato, donde ella y su hija maltrataron a otra señora. Bueno, ese es el proceso judicial, es decir, en todo proceso, valga la redundancia, a partir de esos hechos que pasan. Recordemos que la ADP en aquel momento lamentó esa situación, y entonces lamentamos que hayan tomado esa decisión desde la justicia. Habría que ver cuáles son los argumentos, no los hemos visto, no los hemos visto las razones, la sentencia que emite el juicio a fondo, lo veremos y entonces fijaremos posición en ese sentido.